Llego hasta estos lugares que has llenado para siempre con tu presencia. Oh lugar, lugar de tierra santa, ¿qué espacio ocupas dentro de mí? Me arrodillo para no desdeñarte con mis pasos. Permanecerás y yo te llevaré conmigo. Te transformaré dentro de mí en un lugar de nuevo testimonio a través de los siglos. Música 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 El Señor dijo a Moisés Sube a este monte Avarim sobre el monte Nebo en la tierra de Moab frente a Jericó y contempla la tierra de Canaán que doy en posesión a los hijos de Israel. Morirás sobre el monte al cual estás por subir y te reunirás con tus antepasados. Verás la tierra delante de ti, pero tú no entrarás al país que estoy por dar a los hijos de Israel. Música Cualquiera que sea el lugar de donde provengan nuestros pasos, cualquiera que sea el paisaje que nuestros ojos hayan visto, el encuentro con esta tierra bendita de campos áridos y fértiles, oasis y desiertos, aguas y montes desnudos, es una experiencia única que trasciende el tiempo y los lugares mismos que jalonan la geografía sacra. Música Esta extensión de tierra que desde las dos cimas del monte Nebo, Moisés y el pueblo elegido, pudieron admirar al finalizar el éxodo, ha acogido durante siglos el camino de miles de hombres peregrinos de un éxodo personal que dejan los afanes cotidianos para llegar hasta la memoria viva de Cristo. Música La Sagrada Escritura localiza en este monte, hoy territorio jordano, a unos 30 kilómetros de Amán y cerca de 50 de Jerusalén, el lugar en el cual Moisés contempló la tierra prometida y donde concluyó su vida. Música Según una tradición transmitida por San Judas, su cuerpo fue sepultado por el arcángel Miguel, en un lugar desconocido por los israelitas. Música Los primeros asentamientos en la ciudad de Nebo se remontan a tiempos antiquísimos. Paralelamente al desarrollo del monasterio en el siglo VI, una intensa reforma confirió a la iglesia la estructura de tres naves que aún se puede ver hoy. Música La Basílica, continuamente ampliada con nuevos espacios litúrgicos y capillas, seguirá activa aún después de la conquista islámica, hasta el final de la Edad Media. A comienzos del siglo XIX se realizaron algunas excavaciones arqueológicas que alcanzarán mayor envergadura cuando los franciscanos, gracias a la iniciativa del hermano Girolo Miaich, en 1932 llegaron a las cimas del Monte Nebo. Música Los trabajos jamás fueron interrumpidos, excepto durante la Guerra Mundial. En 1963, la custodia decidió cubrir las ruinas para brindar a los peregrinos la posibilidad de reunirse y rezar dentro del santuario. En el interior del santuario, en la parte frontal de la nave meridional, un mosaico con una simple cruz entrelazada constituye la antigua memoria del profeta Moisés. Se pueden admirar otros espléndidos tapices de mosaicos en el suelo y sobre las paredes. En el antiguo batisterio, en 1976, los arqueólogos descubrieron, escondido en el suelo que lo preservó en de la destrucción iconoclasta, un magnífico mosaico con escenas de caza y pastores. Música Obra de artistas de la Escuela de Mádaba, el de Aconón, está enriquecido con una extricción que data del año 425 de la provincia árabe, correspondiente al año 531 d.C., durante el Episcopado de Elías. Hoy, el monumento en memoria de Moisés sobre el Monte Nebo, con los tesoros sacados a la luz, especialmente los mosaicos del siglo VI, es uno de los santuarios ciertamente más importantes, más visitados de la Transjordania, pero también es un agradable lugar para detenerse y releer las páginas de la Biblia. Al trabajo de los arqueólogos franciscanos de Jordania se debe la identificación de diversas localidades mencionadas en la Biblia. La escapación de Maqueronte, la fortaleza en la cual Herodes Antipas, por voluntad de Herodíades, su mujer ilegítima, hizo decapitar a Juan Bautista, ha iluminado una importante página de la geografía del Evangelio. La identificación de la gran extensión de ruinas en Um Er Rasas ha permitido agregar otro nombre al mapa bíblico. Según las inscripciones que hemos recuperado, sabemos que se trata de las ruinas de una localidad bíblica, de una localidad cristiana, totalmente cristiana, en especial durante la época islámica, pero con un nombre que tiene su incidencia en la historia de Mahoma y las primeras relaciones entre la comunidad cristiana y la islámica. Es la ciudad de Mefaat, donde, según el primer relato de la vida de Mahoma, un monje cristiano habría profetizado la llegada del mismo Mahoma y su predicación. La excepcional factura de los mosaicos descubiertos en las numerosas iglesias del siglo VI, VII y VIII constituye un valioso testimonio del cristianismo de la región. De gran interés es el mosaico que decora el suelo del complejo de San Esteban, que por la riqueza de sus inscripciones y sus refinados motivos, ha sido recientemente declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. La obra es de gran valor por las viñetas geográficas que muestran ciudades de Transjordania y Cisjordania. Numerosas son las producciones de mosaicistas en Madaba. Destacan la de la Iglesia de la Virgen, construida sobre la sala de Hipólito, una rica edificación junto a la vía romana. El medallón central contiene una singular oración. Si deseas ver a María, Madre Virginal de Dios, y a Cristo que ella ha engendrado, el Rey Universal, Hijo del Dios Único, purifica tu mente, tu carne y tus obras, que con tus oraciones puedas purificar al pueblo de Dios. El mosaico, que es una obra maestra de la región, data de la segunda mitad del siglo VI. Se encuentra en la iglesia greco-ortodoxa de San Jorge en Madaba, y reproduce de manera espléndida el mapa de todo el Medio Oriente, desde Tiro y Sidón hasta el Nilo, del Mediterráneo al desierto, con detalladas descripciones de Palestina, Siria, el Valle del Jordán y sobre todo de Jerusalén. El mapa bíblico geográfico de Tierra Santa, el más antiguo que conocemos, fue concebido para orientar a los antiguos peregrinos en sus itinerarios. Simples y sugestivas las indicaciones sobre el recorrido que indican cursos de agua y desiertos, montañas y llanuras fértiles, mostrándonos 156 nombres y lugares. Por medio de símbolos llenos de colorido, el mapa señala las ciudades importantes y las localidades más pequeñas, los oases y los santuarios, los paisajes y la fauna más característicos. El Monte Nebo, además de ser un santuario de Arabia, esto es, de la provincia de Arabia, era también el santuario de Madaba por excelencia. Ciertamente, los habitantes de Madaba estaban orgullosos de este santuario, y fue seguramente un sacerdote, quien tuvo la genial idea de hacer decorar el suelo de su iglesia con el mosaico que contenía la visión de Moisés sobre toda la tierra. Desde el Monte Nebo, la contemplación de la tierra prometida une en la esperanza el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Monte Nebo se origina este viaje a la Tierra Santa, que continúa hacia los lugares custodiados por los hijos de San Francisco de Asís, allí donde germinó, inalterable y vivo, el mensaje nuevo de Jesús a lo largo del itinerario de la historia de la salvación, proyectado por un Dios que nos guía y siempre nos acompaña. Aquí, en las alturas del Monte Nebo, comienzo esta etapa de mi peregrinación jubilar. Pienso en la gran figura de Moisés y en la alianza que Dios hizo con él en el monte Sinaí. Doy gracias a Dios por el don inestimable de Jesucristo, que selló la nueva alianza con su propia sangre y llevó a cumplimiento la ley. A él, que es Alfa y Omega, el primero y el último, el inicio y el fin, dedico cada paso de este viaje a la tierra que fue la suya. La peregrinación a Tierra Santa es única, tanto que no se puede comparar a ninguna otra forma de peregrinación. Venir a Tierra Santa significa encontrar a Cristo, es un quinto evangelio, donde las piedras hablan de Jesús, hablan de su historia, hablan de la revelación de Dios, la revelación única de Dios al hombre. Este es el significado perenne de la peregrinación que hoy asume su valor aún más importante. El deber de los franciscanos es ayudar a los peregrinos, no sólo para ofrecerles cobijo o mostrarles los lugares santos, sino también para que recorran un itinerario de fe. Esto es lo importante. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, desposada con un hombre de la casa de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Nazaret, la flor, este es el significado de su nombre, según la tradición, se extiende sobre los primeros repliegues de los montes de Galilea, en una terraza verde salpicada de casas blancas que se asoma hacia la llanura del Esdredelón. La memoria de algunas de las páginas más bellas del Evangelio aflora espontáneamente sobre todo la Anunciación. El retorno de José, María y Jesús después de la huida a Egipto. La infancia y la juventud de Jesús, que aquí creció en sabiduría, edad y gracia, ante Dios y ante los hombres, y aquí vivió hasta el inicio de la vida pública. Las enseñanzas de Jesús en la sinagoga y su exclusión narrada por Lucas. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado la gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Nos encontramos a menos de 20 metros de la Gruta Venerada, pero fuera de la Basílica Moderna de la Anunciación. A nuestro alrededor se encuentran las grutas del pueblo antiguo de Nazaret, que vieron la luz en las excavaciones arqueológicas con ocasión del estudio de la Gruta de la Anunciación. La Gran Basílica de la Anunciación, que está a nuestro lado, ha sido testigo de una larga serie de edificios religiosos, todos ellos cristianos, que nos acercan cada vez más a la época primitiva. La Basílica actual, consagrada en 1969, tiene más o menos el mismo tamaño, las mismas dimensiones que la Basílica Antigua. Se trata de la monumental iglesia cruzada construida por el príncipe Tancredo en 1099, levantada sobre los vestigios antiguos. Los elaborados capiteles que ilustran las vidas de los apóstoles y escenas simbólicas actualmente expuestos en el museo local, expresan con elocuencia la magnífica arquitectura con la cual los cruzados deseaban rendir homenaje a este lugar santo. El edificio fue gradualmente abandonado a partir de la victoria de los sarracenos de Saladino en el siglo XII, hasta que en 1620, el emir druso Farc-ed-Din permitió a los franciscanos volver a adquirir el lugar. Aquí, en 1730, los frales construyeron una modesta iglesia dedicada a la Anunciación, cuyo ábside mayor se alzaba sobre la Gruta Venerada. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Infunde tu gracia, Señor, en nuestros corazones. Tú, que con el anuncio del ángel, nos has revelado la encarnación de tu Hijo. La Gruta de la Anunciación, situada en la Basílica Inferior, conserva sus paredes de roca, al igual que su techo, tallado en forma de bóveda. Probablemente en el siglo IV, cuando delante de la gruta se erigió una iglesia bizantina, de la cual se puede ver todavía el ábside y una pared del suelo de mosaico. El lugar había sustituido una edificación sagrada, anterior de la que permanecen algunos restos arquitectónicos. Cada uno de los edificios eclesiásticos de este lugar fue construido siempre alrededor, al lado de la gruta, como para encerrarla en un complejo digno de veneración. Un complejo que los peregrinos llamaban así, quizás de manera un poco simple, la Casa de María. De hecho, una parte de este complejo, la parte más antigua, contiene los espacios que pueden ser verdaderamente restos de la Casa de María. En esa época, Nazaret era un pueblo rural de pequeñas dimensiones y escasa importancia. Las casas eran construidas junto a grutas naturales, delante de las cuales se agregaban otros espacios delimitados por mampostería. La veneración, la devoción de los peregrinos, fue transformando notablemente la gruta con el paso de los siglos. Pero aún hoy se pueden ver algunos elementos antiguos que muestran su uso doméstico. Existen restos de los silos, donde se guardaba el grano recogido en el campo. Los restos de cisternas, donde se almacenaba el agua para el uso doméstico. Son cisternas grandes, como aljibes, o como baños de las casas, de los que sabemos los hebreos usaban, a menudo, a causa de las prescripciones que exigían purificaciones rituales en determinados momentos. Restos de la decoración, frescos, mosaicos, graffiti, sobre el revoque de las paredes permanecen como testigos del culto celebrado en la gruta sagrada. Los mosaicos se han conservado en el mismo lugar, delante de la misma gruta. Vemos una cruz en el centro de una corona, que indica la victoria de la cruz. Un símbolo que se hizo célebre en la época del emperador Constantino, cuando el cristianismo obtuvo la victoria contra el paganismo dominante en el imperio. En el museo se conservan unos graffiti más sencillos, encontrados sobre el revoque de los elementos arquitectónicos pertenecientes a este edificio más antiguo. El más importante data del siglo II III y tiene inscrito el nombre de María, acompañado por dos letras griegas, J e Ipsilon, abreviatura del saludo del ángel, Jairo, Salve. Salve María, las primeras palabras del Ave María, la invocación más antigua a la Virgen. Junto a la gruta de la Anunciación, la capilla del diácono Conón, su nombre se halla en el mosaico aquí descubierto, tiene las paredes revestidas de varias capas de revoque pintado, con restos de decoración con motivos florales. Acerca de 200 metros de la Basílica de la Anunciación, la Iglesia de San José o de la Sagrada Familia fue construida por los franceses en 1914 sobre las ruinas de una iglesia precedente, considerada en su época como la Casa y el Taller de José. Anteriormente, Arculfo, un peregrino de tierra santa en el siglo VII, visitó en el mismo lugar una iglesia llamada de la Nutrición, edificada sobre la casa donde habitó la Sagrada Familia. La Iglesia de San José conserva los restos de las antiguas estructuras de la Casa del Pueblo. Cuevas, cisternas y una piscina con peldaños y decorada con mosaicos, que tal vez sea una piscina bautismal o un antiguo baño ritual. Nazaret, hoy, ofrece el mismo mensaje que en el tiempo de Jesús y la Virgen. María, así de simple, la alegría y la felicidad de una pequeña familia. María, hoy, nos sigue diciendo que la verdadera paz y la alegría comienzan en la familia. Comienzan en la familia. En aquellos días se puso en camino María y fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena de espíritu y exclamando con gran voz, dijo Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dos mujeres se saludan. Ambas esperan un niño. Una, anciana y estéril, será madre de Juan el Bautista. La otra, joven y virgen, dará a luz al Salvador, como le anunció el ángel de Dios. ¿De dónde a mí, que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Dichoso la que ha creído, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Estamos en Aín Karim, cerca de Jerusalén, en la región montañosa de Judá, llamada en la Edad Media, San Juan en la Montaña, el lugar en donde, según la tradición, se encontraron María e Isabel, está indicado por un antiguo manantial conocido como la Fuente de la Virgen. Pero en esta aldea, hace dos mil años, no sólo brotaron las palabras de Isabel tomadas en el Ave María, sino también el Benedictus de Zacarías y los versos del Magnificat entonados por la Virgen. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El moderno santuario de la visitación, que se asoma desde lo alto al Valle de Sorep, está construido sobre una gran iglesia medieval y recuerda el episodio evangélico de la visita de María a su prima Isabel. El santuario está compuesto por dos niveles, uno inferior y otro superior. Ambos nos permiten ver los restos antiguos de los muros de época cruzada. La cripta inferior y la iglesia superior están unidas entre sí por una estrecha escalera excavada en el muro, como era costumbre en las construcciones cruzadas. La cripta, que contiene el pozo original de la primitiva instalación, está compuesta por una gruta en la cual, en el periodo bizantino, entre los siglos V y VI, fue excavada una capilla en memoria de Isabel. Sobre sus paredes están representados el sacerdocio de Zacarías, el encuentro entre María y su prima, y el recuerdo apócrifo de la fuga de Isabel con el pequeño Juan, para protegerlo del furor homicida de los soldados de Herodes. Bajo esta escena, un nicho custodia una antigua roca en la que parece verse la huella de un niño yacente, por esto se la conoce como el escondite de San Juan. La iglesia superior fue completamente renovada por los franciscanos después de la Segunda Guerra Mundial, retomando el trazado del complejo medieval. Su alegre decoración celebra la gloria de la Virgen María en la historia de la iglesia. Sobre las paredes frente a la iglesia se exponen numerosas reproducciones en cerámica con el texto del Magnificat. Hay representadas más de 50 lenguas. Los peregrinos de todas partes del mundo, cuando llegan a este lugar, se detienen delante del cuadro con la plegaria en su propia lengua y cantan el Magnificat en su idioma. Así se hace realidad la profecía contenida en el canto de la Virgen, que dice que ella será recordada y glorificada en todas las naciones del mundo y en todas las épocas de la historia. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Nos encontramos en la iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, en Ain Karem. El lugar ya estaba habitado en la época de Cristo, como han demostrado los descubrimientos de los arqueólogos, los baños, las cisternas, las grutas características de los lugares habitados en la montaña de Judea. Los peregrinos cuentan que se encontraban con una iglesia y sobre un lado de la iglesia una pequeña gruta, esta en particular conservaba la memoria sagrada. Es el mismo lugar que hoy vemos apenas transformado. Los cruzados lo dotaron de un hermoso suelo de mármol, construyeron una bella cúpula, pero después de no mucho tiempo tuvieron que abandonar el país, empujados por las tropas musulmanas. El santuario reconstruido en el siglo XII junto a una anterior capilla bizantina fue destruido y transformado en establo por las tropas de Saladino. En el siglo XVII pudo ser recuperado por los franciscanos que lo restauraron, devolviéndolo al culto en el siglo siguiente. Hoy reúne obras de artistas y escuelas importantes. En el extremo de la nave izquierda una escalinata conduce a una gruta natural que según la tradición formaba parte de la casa donde nació San Juan. En la sugestiva penumbra resuena todavía el cántico del Benedictus entonado por Zacarías. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol de que nace de lo alto para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Excavaciones arqueológicas realizadas en los años 40 en el área inmediatamente exterior a la iglesia sacaron a la luz la anterior capilla bizantina con su suelo cubierto de finísimos mosaicos polícromos que había sido construida sobre los restos de una prensa de época romana. A poca distancia se encontraron también el torso de una estatua que representa a Venus y un fragmento marmóreo que probablemente pertenezca a una representación de Adonis todo ello junto a una colección de vasijas del tiempo de Cristo y los espacios domésticos de este mismo periodo. En el mismo lugar en el periodo sucesivo se excavaron tumbas cristianas esta vez alrededor de las posibles sepulturas de unos mártires a juzgar por una inscripción en mosaico que contiene un saludo a unos mártires desconocidos. Salud, mártires de Dios. Mucho se ha discutido sobre quienes puedan ser estos mártires de Dios a los que se rinde homenaje. La hipótesis más probable señala a San Juan Bautista y su padre Zacarías que también recibieron martirio según la historia y la tradición o bien a los niños inocentes que fueron asesinados por los soldados de Herodes en el momento del nacimiento de Jesús siguiendo la orden recibida del mismo rey. Recordemos siempre que estamos cerca de Belén donde se produjeron estos hechos. Se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Estamos entre las montañas estamos cerca de Aincarim de la ciudad patria de Juan Bautista nos encontramos en un lugar llamado el desierto de Juan el primer desierto de San Juan Bautista Isabel sabiendo que se buscaba a Juan lo tomó consigo subió a la montaña miró en torno suyo para ver donde podría ocultarle y no encontró lugar de refugio y gimiendo clamó a gran voz montaña de Dios recibe a una madre con su hijo y la montaña se abrió y la recibió y había allí una gran luz que los esclarecía y un ángel del Señor estaba con ellos y los custodiaba. aún ahora se puede visitar la gruta que en una tradición particularmente apreciada por las iglesias orientales refugió a Isabel y a Juan alberga en su interior una capilla custodiada por los franciscanos de Tierra Santa que han erigido también aquí una pequeña ermita a poca distancia mana una antigua fuente esta agua milenaria esta fuente que brota de la roca del centro de la montaña que pasa junto a la gruta llega a esta pequeña piscina a la que tienen acceso tanto los cristianos como los judíos es un punto de encuentro de estas comunidades diferentes que creen en el mismo Dios para los judíos esta agua de la fuente es un agua kosher un agua pura antes de cualquier acontecimiento de cualquier fiesta antes del sabat los judíos buscan una fuente un lugar donde realizar la purificación algunos cristianos han celebrado bautismos los cristianos ortodoxos de las iglesias rusas etíopes celebran la renovación del bautismo y tú niño serás llamado profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos el señor el señor habla en el silencio en la soledad aquí nos encontramos con la simplicidad con lo agreste elementos que nos ayudan a crecer espiritualmente cuando nos alejamos de la ciudad de los centros urbanos del ruido de tantas cosas aquí nos encontramos con la soledad por ello la presencia de juan bautista aquí es palpable esta es la patria de juan todas estas montañas hablan de él contamos también con otro santuario que es la tumba de isabel una tumba excavada en la tierra y un pequeño convento y la devoción a santa isabel comienza a crecer en la cima de esta montaña con solo abrir el corazón y cerrar los ojos sentimos la presencia de Dios que a través de los árboles a través del canto de los pájaros se siente aquí un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado y se le da por nombre consejero maravilloso Dios fuerte príncipe de la paz desde lo alto del palacio fortaleza construido por Herodes en la cima de la colina artificial del Herodion se domina un paisaje único donde caminaron reyes profetas jueces generaciones del pueblo de Israel nació un niño una noche de hace dos mil años quien cambió para siempre los destinos de la humanidad dando cumplimiento a las antiguas profecías e inicio a un nuevo curso de la historia y tú Belén Efratá la más pequeña entre los clanes de Judá de ti nacerá el que debe gobernar a Israel a unos diez kilómetros de Jerusalén Belén Belén del hebreo Beis Lechem que significa casa del pan a veces denominada también Efratá la fructífera por el nombre de la tribu que se había establecido allí y también Belén de Judá para distinguirla de una localidad homónima de Galilea es para el Nuevo Testamento el lugar de nacimiento de Jesús cuna del misterio del amor más allá del tiempo José que pertenecía a la familia de David salió de Nazaret ciudad de Galilea y se dirigió a la ciudad de David llamada Belén mientras se encontraban en Belén le llegó el tiempo de ser madre María dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la sala común en su relato de la natividad el evangelista Lucas nos habla de cómo pusieron al niño en un pesebre Mateo en cambio alude a una casa en la cual entraron los magos y al encontrarlo lo adoraron probablemente estos términos indican la misma realidad unas construcciones donde hay muchas grutas naturales que se utilizan de alguna manera vinculadas unidas a las verdaderas viviendas generalmente se adaptaba a una gruta natural donde estaban los animales por lo tanto con el pesebre y otros utensilios relacionados con ellos y a esta gruta se adosaba luego una parte en mampostería para la familia teniendo María que dar a luz no era este el lugar no podía estar en la sala común y entonces se retiraron a la gruta y pusieron a Jesús en el pesebre muy pronto los cristianos de la región señalaron y veneraron una gruta concreta como aquella que había albergado el nacimiento del salvador en el siglo segundo el emperador romano Adriano había intentado en vano borrar el recuerdo convirtiendo en lugar al culto pagano en el año 325 el emperador Constantino y su madre Elena hicieron construir allí una gran basílica y sobre la gruta un monumental edificio de forma octogonal 200 años más tarde el emperador Justiniano aportó algunas modificaciones al edificio sustituyendo el octógono con un presbiterio en forma de cruz más amplio y confiriendo a la basílica la fisonomía que sustancialmente conserva todavía hoy lo pequeño y lo grande se encuentran en este lugar un pequeño pesebre y una espléndida basílica constantiniana la única basílica que se ha conservado del periodo bizantino hasta nuestros días una abertura de 1,20 metros la pequeña puerta de la humildad tan baja como para obligar a inclinarse al que entra señala la entrada a la basílica fue reducida así cerrando las entradas originales para evitar que los eventuales invasores entraran a caballo lo cual ofrece un simbólico significado para los visitantes actuales la puerta invita a hacerse pequeño para ir al encuentro del misterio más grande la sala litúrgica de planta basilical se compone de cinco naves separadas por cuatro series de columnas monolíticas con arquitrave el suelo constantiniano en parte aún visible a través de trampillas de madera se halla a unos 80 centímetros más abajo que la actual se trata de un espléndido mosaico multicolor compuesto por pequeñas teselas con motivos geométricos además de alguna figura de aves entre volutas de acanto decorando la geometría a la gruta venerada se accede a través de dos escaleras situadas a los lados del coro en forma de cruz la forma original de la gruta de la natividad no es fácilmente reconstruible por ejemplo las dos entradas principales por las que descienden hoy los peregrinos a la gruta y suben por la parte opuesta se piensa que fueron abiertas en los tiempos de la basílica bizantina en época justiniana o sea en el siglo VI para permitir que la mayor cantidad de personas pudieran entrar y salir al mismo tiempo y visitar el lugar y orar en épocas antiguas se hablaba de una puerta más pequeña que se encontraba en un estrecho corredor que conecta las grutas sepulcrales de San Jerónimo con la propia gruta de la natividad bloqueada durante siglos conserva todavía uno de los escalones pertenecientes a una escalera que permitía bajar a la gruta directamente desde el frente o sea desde el interior de la basílica donde un mosaico presenta el signo sagrado escrito en griego pez ictis Jesús Cristo hijo de Dios salvador según la interpretación que daban los antiguos cristianos a las letras de esta palabra de allí de allí surgió la luz de las gentes Cristo Señor de allí partió el anuncio de paz para todos los hombres que Dios ama aquí 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 nació Jesucristo de la Virgen María nos recuerda la estrella de plata de catorce puntas el pesebre sobre el que se le acomodó señalado entre dos columnas se ha convertido hoy en un altar donde Cristo se hace pan vivo los cruzados adornaron la basílica con refinadas obras de arte realizadas de común acuerdo por las iglesias latina y griega de las que quedan algunos fragmentos en el presbiterio en la nave mayor sobre los fustes de las columnas desde 1347 los franciscanos suceden a los agustinos en la celebración de los oficios en la basílica el culto en los lugares de la natividad del Señor se remonta a la primitiva comunidad cristiana la peregrina ejería en su diario de viaje y el leccionario armenio de Jerusalén dan testimonio de las celebraciones que en la fiesta de Epifanía inauguraban el año litúrgico la iglesia parroquial contigua de Santa Catalina edificada por los franciscanos en 1882 sobre una precedente iglesia medieval de la que conserva todavía su espléndido claustro es el punto de partida de la procesión cotidiana de los bailes a la gruta de la natividad y a las otras grutas veneradas por la devoción cristiana el grupo más notable de grutas que se pueden estudiar hasta hoy se encuentra sobre el lado norte de la gruta y se las conoce según la tradición como grutas de los inocentes porque también los niños inocentes que fueron víctimas del rey Herodes en el tiempo del nacimiento de Jesús encontraron sepultura en ellas tal vez este elemento de la tradición no esté tan sólidamente fundado en la historia pero realmente la arqueología ha mostrado que en estas grutas hay numerosísimas sepulturas en los inmediatos alrededores de la gruta San Jerónimo se estableció en el año 386 para dedicarse al estudio de la Biblia realizando la célebre traducción a latín Vulgata convertida luego en la Biblia oficial de la iglesia de Occidente una gran figura de peregrino una gran figura de estudioso que quiso pasar gran parte de su vida en Belén cerca del lugar donde Jesús nació para profundizar el conocimiento de la Biblia el superior del monasterio masculino era San Jerónimo la superiora del monasterio femenino era una matrona romana descendiente de la familia de los escipiones de nombre Paula seguida por su hija Eustoquia primero murió Paula por eso el primer sepulcro del que se habla es el de Paula un peregrino del siglo VI cuenta que el presbítero Jerónimo estaba sepultado cerca de la puerta de entrada a la gruta de la natividad al lado una pequeña construcción de carácter medieval llamada la celda de San Jerónimo según la tradición en esta celda Jerónimo habría traducido toda la Biblia del hebreo al latín bajo el ábside de la basílica central y detrás de la gruta de la natividad se encuentra un sorprendente lugar de la época bizantina con las paredes cubiertas de antiguos grafiti devocionales en el centro se halla una cisterna dotada de un canal que la abastecía de agua el lugar se halla relacionado con un célebre motivo de la iconografía oriental de la natividad la comadrona María Salomé que baña al niño recién nacido Arculfo peregrino en tierra santa en el siglo VII cuenta como los fieles se sumergían en la cisterna con gran devoción a unos 300 metros de la basílica está el pequeño santuario de la gruta de la leche excavada en la piedra blanca de la zona la gruta es muy venerada por la población local no solo cristiana se cuenta que mientras María amamantaba al niño Jesús en este lugar cayó una gota de su leche en la piedra de la gruta y esta de improviso se volvió blanca y esta roca es muy apreciada hasta hoy por las personas locales y a veces también por los peregrinos que vienen de muy lejos dicen que ayuda a las mujeres con dificultad para amamantar a su hijo de su propio seno en esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche de pronto se les apareció el ángel del señor y la gloria del señor los envolvió con su luz ellos sintieron un gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque os traigo una buena noticia una gran alegría para todo el pueblo hoy en la ciudad de David os ha nacido un salvador que es Cristo el señor a unos tres kilómetros del centro habitado de Belén en la localidad Sillar el Granan cerca de la aldea de Beit Saur la traducción cristiana superada por la campaña de excavaciones del padre corvo a comienzos de los años 50 localiza el campo de los pastores los pastores una categoría despreciada por el judaísmo porque debían atender las necesidades de las ovejas en vez de vivir una vida ordenada según las prescripciones de la ley judaica pero el propio David fue pastor más o menos en esa zona podemos imaginar era un joven pastor y de ahí fue llamado a gobernar a ser rey de Israel y sabemos también que en la antigüedad el pastor era un título del rey Dios mismo es llamado pastor y el buen pastor Jesús por lo tanto una terminología que al mismo tiempo indica el pequeño pero evoca grandes tareas puesto que en esta ciudad es siempre Navidad todos los días son Navidad en el corazón de los cristianos en el desierto preparad el camino al Señor trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria del Señor y todo hombre la verá imprevistos cambios escenográficos reverberaciones de color claros de luz sobre las terrazas de roca yerma pendientes calinas peñascos desgastados por los vientos o fracturados por el frío y el calor cauces de piedra en los torrentes secos el desierto de Judá se extiende hacia el este al sudeste de Jerusalén hasta el mar muerto con un legado milenario repleto de vocaciones bíblicas así los hice salir de Egipto y los conduje por el desierto les di mis estatutos y les hice conocer mis leyes para que quien las observa viva por ellas el desierto ya en el antiguo testamento tuvo siempre un singular significado los patriarcas Abraham Isaac y Jacob vivían en él y el episodio más decisivo en la historia del pueblo elegido fue el éxodo de los hijos de Israel a través del desierto 40 años a través del desierto de Egipto hasta aquí la tierra prometida en ese periodo la experiencia del pueblo hebreo fue que Dios se preocupaba siempre de ellos también en este ambiente hostil donde la vida parece casi imposible o al menos muy difícil más adelante fueron los profetas los que hablaron del desierto como de un lugar en el que se muestra de modo particular el espíritu de Dios en el desierto fluirán ríos de agua se construirá una calzada un camino en el desierto por el cual volverán los hijos que estaban en el exilio entonces Jesús fue conducido por el espíritu al desierto para que el diablo lo tentara y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre entonces el tentador se le acercó y le dijo si eres hijo de Dios ordena que estas piedras se conviertan en pan pero él respondió está escrito no sólo de pan vive el hombre también de cada palabra que sale de la boca de Dios Jesús se retiró durante 40 días al desierto inmediatamente después de su bautismo en el Jordán y antes de comenzar su ministerio público justamente aquí en este desierto de la región de Jaricó aquí fue inducido a la tentación por Satanás pero venció la tentación sucesivamente los cristianos quisieron volver a recorrer revivir emular este periodo de Jesús en el desierto y en época bizantina se formó un gran movimiento de monjes aquí en el desierto los monjes seremitas sobre todo se retiraron deseando imitar este capítulo de la vida de Jesús por lo tanto el desierto puede convertirse también para los cristianos de hoy en un lugar de la experiencia de Dios donde el cristiano aprende que él se preocupa realmente de nosotros en los momentos hostiles de nuestra vida en aquel tiempo Jesús de Galilea fue al Jordán para que Juan lo bautizara pero Juan quería impedírselo diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces Juan consintió en el río Jordán allí donde los israelitas llegaron a la tierra prometida allí donde Elías concluyó su experiencia terrena Jesús pide el bautismo y se sumerge en el agua él que no necesitaba purificación nos ofrece una total solidaridad con nuestra condición meta de los fieles que desde los albores del cristianismo renuevan aquí las promesas bautismales las orillas del Jordán son hoy difícilmente accesibles a causa de la línea del armisticio de 1967 que coincide con el curso del agua cada año el último jueves de octubre la custodia de Tierra Santa promueve la tradicional peregrinación al Jordán con la celebración eucarística y la aspersión con el agua del río apenas bautizado Jesús salió del agua y aquí le fueron abiertos los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él y hubo una voz de los cielos que dijo este es mi hijo amado en quien me complazco una terraza calcárea y arcillosa situada entre el desierto de Judá y la orilla noroccidental del Mar Muerto a 400 metros bajo el nivel del Mediterráneo es Kirbert Kunram del árabe Hirbe ruinas y Kunram tal vez Gomorra por el nombre del vecino Wadi en las grutas excavadas en la roca desierta y en el majestuoso silencio de un paisaje árido y estéril permanecieron escondidos durante 2000 años los documentos considerados como el descubrimiento arqueológico más importante del último siglo el sitio de Kumram en el que nos encontramos en este momento ha sido conocido desde la antigüedad como un yacimiento de manuscritos de hecho algunos testimonios de época bizantina nos dicen que en los alrededores de Jerico se encontraron manuscritos tal vez de carácter bíblico en abril de 1947 un joven pastor beduino siguiendo a una cabra que se había alejado del rebaño descubre la gruta que será designada con el número uno entre las tinajas de arcilla se encontraban algunos rollos envueltos en lino las campañas de investigación y excavación realizadas en los años 50 condujeron al hallazgo de otras 10 grutas más que contenían documentos de diversos tipos y en diferente estado de conservación si bien de muchos quedan solo pocos fragmentos su valor es inestimable son 11 grutas excavadas en parte en la montaña en parte en los lugares adyacentes a las ruinas en las que nos encontramos en este momento y donde se han encontrado diferentes tipos de textos por una parte textos bíblicos el conjunto más importante textos de la biblia que reproducen de manera exacta casi al 100% el texto que hemos recibido de otras fuentes también textos de la comunidad que habitaba aquí que nos permiten conocer cómo se desarrollaba la vida en este lugar por último textos apócrifos relacionados con los libros del antiguo testamento era una comunidad de tipo monástico esto es personas que vivían en común siguiendo una estricta observancia religiosa era un grupo dentro del judaísmo muy observante dos veces al día realizaban el baño ritual trabajaban juntos y a la noche durante una tercera parte de la noche estudiaban las escrituras y los todos velarán juntos un tercio de cada noche del año para leer el libro interpretar la norma y bendecir juntos esta es la regla para la reunión de todos la vida de la comunidad duró alrededor de dos siglos algo más de 200 años a partir del 200 antes de cristo aproximadamente hasta la época de cristo digamos que desde el punto de vista arqueológico el lugar llegará a su fin en el año 68 después de cristo cuando se asientan los romanos dirigiéndose hacia jerusalén para la conquista que se produciría dos años después los textos bíblicos son importantes porque nos hacen comprender que la sagrada escritura era una realidad viva de hecho la escritura era el pan cotidiano de los miembros de esta comunidad nos podemos preguntar por qué hoy acompañamos aquí a los peregrinos a visitar estas ruinas acompañamos a los peregrinos justamente para hacerles revivir este amor por la sagrada escritura que estaba presente en los miembros de esta comunidad como los miembros de aquella comunidad también los peregrinos de tierra santa están llamados a amar la escritura tal y como las generaciones precedentes nos han transmitido y al mismo tiempo deben tener la valentía y el coraje para actualizarla en sus vidas en aquel tiempo se celebraba una boda en Caná de Galilea recorriendo el camino entre Nazaret y Tiberiades encontramos la aldea árabe de Kefar Kanna que la tradición cristiana identifica con Caná de Galilea donde Jesús obró su primer milagro convirtiendo el agua en vino durante un banquete de bodas la identificación del acontecimiento con el lugar es controvertida solamente a partir del siglo XVI los peregrinos se refieren específicamente a esta localidad nos dicen que había un edificio llamado sala de las bodas un edificio que estaba en manos de los musulmanes los peregrinos creían que eran los restos de una antigua iglesia construida por la emperatriz Helena en el centro una fila de grandes columnas sostenía la bóveda y en el fondo se descendía por unos pocos escalones a una sala subterránea llamada lugar del banquete en aquel lugar tal vez se veía algún resto de las tinajas que se habían llenado de agua el agua que Jesús convirtiera en vino las ruinas fueron adquiridas por los franciscanos en 1879 quienes erigieron una pequeña capilla sustituida a inicios del siglo XIX por la más grande iglesia actual las campañas de excavaciones emprendidas por la custodia de tierra santa han permitido identificar la existencia de una sinagoga hebrea en el siglo V de la que quedan restos de mosaicos y una inscripción en arameo que dice bendita sea la memoria de José hijo de Tanún hijo de Butá y sus hijos que hicieron este mosaico que sean ellos bendecidos en las excavaciones de 1997 aparecieron una capilla funeraria cristiana del siglo VI algunas salas de tipo doméstico del tiempo de Jesús y los restos del edificio medieval mencionado por los peregrinos aún cuando no se puede asegurar la autenticidad histórica de Caná de Galilea el santuario representa un desafío histórico y arqueológico la llegada de los esposos cristianos hasta el santuario situado en un pueblo rodeado de los campos fértiles que vieron el paso de Jesús es ocasión para sentirnos invitados especiales de aquellas bodas de aquel hecho donde la vida ordinaria de cualquier pueblo que la intervención del Salvador convirtió en signo extraordinario Jesús se hizo presente en las bodas de Caná de Galilea podemos decir que con su presencia bendijo a una joven familia la bendijo con la abundancia sugerida significada por el vino y este es el motivo por el que tantos peregrinos viniendo hasta Caná viniendo a este santuario quieren renovar las promesas matrimoniales les gusta rezar aquí por las propias familias para que Jesús esté presente en ellas para que Jesús les dé la abundancia de su espíritu la abundancia del su espíritu al atardecer de ese mismo día les dijo crucemos a la otra orilla ellos dejando a la multitud lo llevaron a la barca así como estaba había otras barcas junto a la suya entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal lo despertaron y le dijeron maestro no te importa que nos ahoguemos despertándose él increpó al viento y dijo al mar silencio cállate el viento se aplacó y sobrevino una gran calma después les dijo ¿por qué tenéis miedo? ¿cómo no tenéis fe? entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? una extensión de agua dulce a más de 200 metros por debajo del nivel del Mediterráneo alimentada principalmente por el río Jordán que entra por el norte y vuelve a salir por el sur y por vertientes salinas menores es el lago de Jesús sobre estas aguas encrespadas de verde azulado y entre las playas onduladas que la rodean germinó la primera fase de su ministerio la predicación de la buena noticia a las multitudes de Galilea hambrientas de su palabra el lago bordeado alevante por las alturas del Golán y en el ángulo noreste confinante con Siria mide aproximadamente 150 kilómetros cuadrados por 21 kilómetros de largo y casi 12 de ancho en el antiguo testamento se menciona como mar de Kineret tal vez derivación del hebreo correspondiente a Cítara a la que recuerda la forma de la cuenca o incluso estanque de Genezaret o Genezar por una antigua aldea que surgía sobre sus orillas en el tiempo de Jesús por su extensión y su abundancia de pesca era conocido también como mar de Galilea como luego el nombre del lago de Tiberíades por la ciudad más importante de la región el mar de Galilea en el primer siglo antes de Cristo estaba considerado el centro de muchas ciudades y aldeas que lo circundaban estudios arqueológicos descubrieron con los años algunos de estos restos hallazgos que nos dicen mucho de lo que existía en la zona en el primer periodo romano Tiberíades fue fundada en el 18 después de Cristo por el de Santipa sobre el sitio de la antigua ciudad de Racat y en el cruce de dos grandes caminos el de Siria hacia Egipto y el del Mediterráneo a través de la llanura de Esdrelón hacia Oriente así denominada en homenaje al emperador romano Tiberio la nueva ciudad fue inicialmente abandonada por los judíos que la consideraban legalmente impura porque estaba edificada sobre una necrópolis sólo cuando después de la caída de Jerusalén se transfirió allí al Sanedrín liberando la ciudad de la interdicción Tiberíades fue meta de una masiva inmigración judía y cuna de una floreciente escuela talmúdica bajo Constantino fue sede episcopal unos tres siglos después en el 637 fue ocupada por los árabes en 1999 hace unos 900 años Palestina fue conquistada por los cruzados primero Jerusalén y luego Tiberiades y Tiberiades que ella era una gran ciudad al norte una de las más grandes ciudades se convirtió en la capital del Principado de Galilea en el reino latino de Jerusalén durante muchos años no se supo donde se encontraba el castillo de la ciudad sabíamos que había un castillo está registrado en las memorias históricas un sitio muy importante y solo pocos años atrás se adelantó la hipótesis de que el castillo se podía encontrar directamente sobre la orilla exactamente sobre la orilla del lago cerca del lago Kinneret pero solo recientemente hemos hecho excavaciones que han traído a la luz una puerta verdadera puerta del castillo donde nos encontramos ahora como pueden ver los cruzados han hecho esta puerta usando piedras como esta una piedra calcárea una piedra magníficamente adornada y que ha sido reutilizada esta piedra sin duda ha sido usada en un edificio romano o en una sinagoga judía en época de los romanos muchos años antes de que los cruzados llegaran a Tiberias en el 1187 el castillo fue escenario de la histórica batalla en los cuernos de Atín que concluyó con la definitiva derrota del ejército cruzado y la toma de la ciudad por parte de Saladino alrededor de esta área encontramos otros importantes restos de época cruzada que incluyen al menos dos iglesias una es una catedral descubierta en los años 80 hoy está sepultada bajo la piscina del hotel Río Jordán pero se la puede ver parcialmente algunas partes aún están allí y se pueden ver otra iglesia cruzada que conocemos es el complejo franciscano de San Pedro traído a la luz muchos años atrás hace 67 años por el padre Bagatti y parece que hubo también una iglesia o una capilla una iglesia de época cruzada y hoy la iglesia se encuentra encima de ella la iglesia cruzada de San Pedro ya de San Andrés convertida en mezquita luego de la ocupación de Saladino fue comprada por los franciscanos que elevaron una nueva fachada y un hospicio contiguo para los peregrinos el absidio construido en ángulo agudo toma la forma de una embarcación característica del cercano lago en el pequeño patio la estatua de San Pedro es una reproducción de la que está en la basílica vaticana en la época de Jesús otras ciudades importantes del lago eran Magdala Cafarnaum Corazín sobre la orilla occidental Bethsaida Cursi Hipos sobre la orilla oriental Hipos ubicada en la colina en una posición escenográfica soberbia está revelando monumentales huellas de su pasado en el transcurso de los últimos cuatro años la universidad de Haifa ha efectuado excavaciones trayendo a la luz las calles principales de la ciudad y por primera vez restos del segundo siglo antes de Cristo restos paganos de época helenística probablemente de templos y los hallazgos más importantes allí son los restos de cinco iglesias bizantinas que fueron construidas en ese lugar porque esa era la principal capital de la región cristiana en la zona oriental del mar de Galilea la ciudad episcopal de Hipos con la catedral del obispo y al menos otras cuatro o cinco iglesias algunas de las cuales pertenecen a la ciudad y otras probablemente son monasterios siguiendo por esta orilla aparece en los restos del monasterio de Cursi había ya una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña los demonios salieron de aquel hombre entraron en los cerdos y desde lo alto del acantilado la piara se precipitó al mar y se ahogó en el siglo V y sobre todo en el siglo VI se construyó un enorme monasterio en conmemoración del milagro del endemoniado de Gerasa se trata de uno de los más grandes monasterios jamás traídos a la luz en Israel lo que ha sido traído a la luz es principalmente la iglesia al centro las murallas que la circundan en un área equivalente a diez dunam que es una zona muy vasta pero este muro tiene sólo una entrada una puerta con una torre de guardia arriba fuera de la muralla en las laderas de la colina hay restos de una pequeña capilla probablemente el lugar secreto de los sepulcros donde vivía o sus seguidores creían que vivía el hombre considerado loco y que fue salvado por Jesús y junto al lugar hay una piedra para recordar el punto desde donde los cerdos se tiraron al agua más al norte donde el río Jordán vierte sus aguas al lago está ubicada Betsaida ciudad natal de Pedro y Andrés el sitio donde se encuentra esta ciudad es conocido desde el Nuevo Testamento y también por José Flavio el historiador judío que ha escrito sobre esta zona pero nosotros sabemos que era una ciudad pequeña y los restos excavados son verdaderamente pocos lo que tenemos son solo dos grandes casas pobres como si hubieran estado destinadas a familias que vivían juntas tal vez pescadores porque se encuentran en la orilla del mar de Galilea y en las orillas del Jordán pero se trata probablemente del sitio de la aldea donde se construyó la ciudad de Julias por deseo de Felipe es algo que aún no sabemos no tenemos prueba alguna de la existencia de la ciudad en este sitio sobre la orilla occidental se perfilan los restos de Korazim las casas y la sinagoga de época tardorromana y bizantina fueron restauradas y este es otro espléndido lugar donde se puede comprender cómo vivía la gente en tiempos antiguos visitar Cafarnaún en la costa y Kozarim en la montaña puede dar a los visitantes el mejor ejemplo de cómo vivían las personas de cómo eran sus casas cómo eran en su interior Galilea es la clave para comprender el tiempo de Jesús tanto histórica como arqueológicamente sobre la misma orilla se delinea Magdala la ciudad de María Magdalena en la época de Jesús importante centro pesquero como indica el nombre talmúdico de Migdal Nunaya torre de los peces años atrás se descubrió una interesantísima estructura que una vez fue identificada como mini sinagoga o pequeña sinagoga y que ahora los arqueólogos son más propensos a identificar como un baño termal el hecho de que hubiera un baño termal significa que era una bella ciudad con grandes edificios públicos como el Ninfeo que es la fuente principal de la ciudad la fuente pública además de estos están los restos del monasterio cristiano del periodo bizantino y excavaciones sucesivas han revelado que había incluso restos romanos de casas privadas en la playa hace algunos años se encontró una barca que ha sido definida barca de 2000 años o barca del tiempo de Jesús se trata de una antigua barca y es la barca del lago más antigua que haya sido encontrada en el mundo según los excavadores y según el tipo de construcción los arqueólogos están de acuerdo en afirmar que se trata de una barca del primer siglo en la orilla noroccidental se extiende el área arqueológica de Cafarnaum son las excavaciones más grandes de Galilea y si queremos entender el primer siglo y los sucesivos del periodo romano y del periodo bizantino en Galilea Cafarnaum es uno de los sitios más importantes porque se ha excavado mucho en tiempos de Jesús esta era una de las aldeas más grandes de la región muy citada en el Nuevo Testamento los primeros niveles de las excavaciones nos cuentan que se trata de un típico pueblo de pescadores sobre la orilla septentrional del mar de Galilea cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaum a orillas del lago en el territorio de Cebulón y Neftalí a partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar convertíos porque el reino de los cielos está cerca nos encontramos en Cafarnaum en la orilla noroccidental del lago de Tiberíades en esta aldea se excava desde hace 100 años ¿por qué tanto interés por esta aldea? nos lo dice un cartel que colocamos a la entrada de las ruinas Cafarnaum la ciudad de Jesús tal vez ninguna otra aldea tenga tantos recuerdos evangélicos como esta pequeña ciudad es un hecho que ya Mateo que era de Cafarnaum dice que Jesús dejada Nazaret fue a vivir a Cafarnaum en griego puso su casa Cafarnaum atravesada por la vía Maris la principal y antiquísima ruta de conexión entre Egipto y Damasco era muy frecuentada esto explica la presencia de un destacamento de soldados bajo la jurisdicción del centurión mencionado por los evangelios por ser localidad de frontera entre las dos regiones de los hijos de Herodes Cafarnaum era sede de Aduana aquí el publicano Mateo desarrollaba su profesión antes de convertirse en discípulo de Jesús aquí hemos encontrado una piedra millar se pensaba además que el camino de Damasco pasaba por Tabla hacia arriba hacia el norte sin embargo sabemos ahora que pasaba por Cafarnaum bordeando el mar de Galilea vio a Simón y Andrés el hermano de Simón largando las redes en el mar pues eran pescadores Jesús les dijo venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres al instante dejando las redes les siguieron durante los tres años de su predicación itinerante en Galilea llamados a su lado de los doce apóstoles Jesús hizo de Cafarnaum su residencia estable y el centro de irradiación de su ministerio público Jesús era jurídicamente considerado residente de Cafarnaum de hecho aquí fue abordado por los recaudadores del impuesto del templo cuando salió de la sinagoga fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato él se acercó la tomó de la mano entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos las excavaciones realizadas por los franciscanos a inicios del siglo XX llevaron al descubrimiento de un elegante edificio pavimentado en mosaico polícromo de fines del siglo V estructurado en dos octógonos concéntricos además de un semi-octógono más externo con función de deambulatorio la identificación de esta construcción como una iglesia se hizo cierta cuando en 1968 el padre Virgilio Corvo descubrió el ábside orientado al este y en su interior una pila bautismal se trataba de comprender si este edificio bizantino utilizado por la comunidad cristiana era el mismo lugar descrito por el peregrino anónimo de Piacenza en el año 570 vinimos a Cafarnaum a la casa del Beato Pedro que actualmente es una basílica cuando levantamos los mosaicos con el pavo real por ejemplo que estaba en el octógono central comenzaron las sorpresas una cantidad enorme de fragmentos de revoque bajo el mosaico que era el relleno para elevar el nivel respecto al precedente nos encontramos con una iglesia sobre otra y este es el eslabón de la cadena hacia el periodo más antiguo de la iglesia bizantina de finales del siglo V descendemos hacia el cuarto siglo en el cuarto siglo sin duda había aquí una estructura que nosotros hemos llamado de manera algo ostentosa domus ecclesia o sea una casa destinada a iglesia al lugar de culto se trata de una habitación cuadrangular de alrededor de seis metros de lado dividida en dos por un arco mediano sucesivamente revocada y decorada con pintura los signos del secular paso de los peregrinos 165 grafiti se conservan hoy en el museo de la flagelación y testimonian que los arquitectos bizantinos construyeron el octógono central de su iglesia exactamente sobre un anterior y muy frecuentado lugar de culto cristiano la sala venerada se hallaba físicamente separada del resto del poblado por medio de un importante muro de 112 metros de largo que la circundaba por sus cuatro lados se accedía al interior del recinto a través de dos pequeñas puertas un vestíbulo oriental con piso de piedra caliza y otro pequeño espacio de unión señalaban la entrada a la sala venerada todo el complejo que formaba un verdadero santuario fue visitado y descrito por la peregrina egeria a inicios del siglo V en Cafarnaúm luego de la casa del príncipe de los apóstoles o sea San Pedro se ha hecho una iglesia las paredes de esta casa están aún en pie tal como fueron antiguamente dice que la casa de Pedro fue transformada en iglesia agrega pero sus paredes son tal y como eran antiguamente esto es de gran valor exactamente como nos lo encontramos nosotros o sea que los suelos han sido reconstruidos y superpuestos pero las paredes quedaron intactas hasta tal punto que en ellas encontramos diversas capas de revoque y entre estos revoques graffiti condecorados por lo tanto resulta cierto que lo que encontramos es la tradicional casa de Pedro la transformación de la sala venerada en la iglesia había comenzado ya siglos antes de Geria de hecho hacia fines del siglo I el piso original de piedra y tierra apisionada se reviste con al menos seis capas superpuestas de cal blanca un indicio este considerado como una especial atención reservada únicamente a esta habitación que por otra parte se puede tratar con seguridad por los restos encontrados entre las capas sugerimos que ya en el primer siglo después de Cristo al máximo en el segundo siglo esta casa comienza a tener particular veneración interés por parte de una comunidad que nosotros conocemos a través de las fuentes literarias eran los judio cristianos de este lugar de algunos antiguos documentos judíos y según una fuerte tradición que perdura hasta el medio evo resulta que en Cafarnaum vivía un grupo de judíos llamados Minim o sea heréticos respecto del judaísmo ortodoxo del que se habían separado para seguir una particular forma de vida cristiana probablemente fueron estos primeros seguidores de Cristo los que transmitieron durante los cuatro primeros siglos de la era cristiana la memoria de la casa de Simón Pedro desde el principio comenzamos a excavar afuera y aquí encontramos tres pavimentos superpuestos lo mismo en la ínsula sagrada o sea la ínsula donde está la tradicional casa de Pedro tenemos tres suelos y estos suelos de cerámica son sin duda del siglo primero y bajo el pavimento más antiguo estamos en un periodo anterior incluso a Cristo periodo helenístico por debajo por debajo de los cimientos de la iglesia octagonal y de los muros del santuario judeo cristiano se descubrieron seis habitaciones cerradas entre ellas la venerada con los típicos suelos de piedra dispuestas alrededor del patio abierto como era habitual con escaleras y horno se entraba por una puerta de la que aún es visible el muy bien conservado umbral de piedra basáltica por lo tanto se entra por el este se pasa por un umbral y luego alrededor hay casas que perfectamente pueden ser usadas por diferentes familias una de estas casas es ese aposento que llamamos la sala venerada solamente Marcos nos habla de esta puerta unos días después entró de nuevo en Cafarnaum y se difundió la noticia de que estaba en la casa y se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta y él les anunciaba la palabra le trajeron entonces a un paralítico llevándolo entre cuatro personas como no podían acercarlo a él a causa de la multitud levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico cuando se habla de aquel paralítico bajado del techo no Lucas que viene del mundo de los gentiles habla de un tejado pero aquí no nos encontramos ni media teja en cambio Marcos no habla para nada de tejas levantaron el techo podemos concluir fácilmente que no eran más que unos techos muy ligeros fáciles de descubrir de levantar incluso si había alguien debajo un espacio transparente dentro del moderno memorial permite al visitante de hoy entrar desde lo alto en la sala venerada acercándolo a los episodios evangélicos que se desarrollaron aquí mirando alrededor se aprecian las sugestivas ruinas de la antigua aldea de Cafarnaún entraron en Cafarnaún y cuando llegó el sábado Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad las espectaculares ruinas de la sinagoga blanca poco distantes al norte de la basílica octogonal no pertenecen como se suponía a inicios del siglo XX a la sinagoga donde Jesús habitualmente curaba y enseñaba pero la sinagoga descrita por el evangelio la construida por el centurión pagano aquella de la que Jairo era uno de los jefes y donde Jesús prometió la eucaristía con el célebre discurso sobre el pan de vida se encuentra en el mismo lugar las excavaciones descubrieron la gran cementación de piedra basáltica de 20 metros por 8 aproximadamente a 2 metros de profundidad bajo la actual nave central la misma investigación según los restos y el tesoro de 40.000 monedas recuperado bajo el suelo permite concluir que la monumental sinagoga blanca fue construida en el siglo V más o menos contemporáneamente a la iglesia bizantina la última gran transformación de la sinagoga se produjo no antes del 470 porque todas las monedas más tardías llevan a esta fecha los capiteles esculpidos los frisos de las cornisas la variedad de las figuras y las ornamentaciones son de una riqueza sin parangón el edificio se extendía sobre dos pisos de altura y comprendía una gran sala de oración dividida en naves por un estilóbato un triple pórtico anexo sobre el lado oeste y un balcón independiente cerca de la fachada orientada hacia Jerusalén donde se encuentran las arquitecturas más refinadas a lo largo de las paredes internas revestidas de estucos se hallan las hileras de asientos adosados a la pared y cerca de las puertas de entrada los nichos arquitectónicos para el rollo de las escrituras y la cátedra de Moisés cuyos elementos están expuestos ahora en la área arqueológica el muro de basalto que sustenta la sala de oración visible sobre el lado oeste junto a la calle empedrada podría corresponder al de un edificio sinagogal intermedio entre el del centurión y el bizantino de finales del siglo V al que parece referirse este texto de Jeria allí junto a la casa iglesia se encuentra también la sinagoga donde el señor curó a un endemoniado a la que se sube por muchos escalones esta sinagoga está hecha de bloques cuadrados a través de las excavaciones pudimos reconstruir no digo toda la historia pero sí una buena parte de la historia de Cafarnaum que es larguísima incluso aquí a dos pasos hay edificios con una pavimentación bien preservada donde hallamos monedas del decimoquinto siglo después de Cristo nos encontramos por tanto desde el tercer milenio antes de Cristo hasta el decimoquinto siglo por si fuera poco contamos con la sucesión casi ininterrumpida especialmente desde el periodo romano que nos interesa más hasta el periodo del décimo undécimo siglo fino al periodo del décimo undécimo siglo los doce conjuntos de vivienda sacados a la luz por el trabajo de los arqueólogos permiten reconstruir la vida común de la aldea con sus numerosas actividades domésticas generalmente desarrolladas por varias familias en los patios comunes de las casas artesanales como la producción de vidrio cerámica utensilios en piedra agrícolas con los campos de trigo los palmares y los olivares abundantes comerciales con los productos de exportación con importación industriales con molinos y lagares de aceite hallamos esa estructura realmente impresionante un lagar público porque además del sistema de la muela encontramos a un lado un conjunto de pequeños espacios donde cada propietario llegaba al lagar y colocaba allí su recipiente para luego recoger el aceite que necesitaba muchos episodios del evangelio a los ojos del visitante encuentran un escenario real e impresionante que los hacen inesperadamente contemporáneos también el papa cuando vino aquí con Pablo II quedó impresionado yo lo veía lo acompañé justamente aquí y él mismo nos dijo continúen en las excavaciones le dije santidad usted es el primer sucesor de Pedro que ve con los ojos estas escaleras ese horno esos muros ese umbral el nombre de et tabga que deriva del griego et tapegon o sea las siete fuentes se refiere a las fuentes naturales que desde aquí aún hoy vierten en el lago algunas son de agua caliente y eso hace especialmente abundante en pesca este tramo de costa en particular de noche cuando la temperatura desciende y las corrientes cálidas atraen a los peces a la orilla desde el tiempo de Flavio Josefo las fuentes serán conocidas como fuente Cafarnaum por el nombre del poblado más cercano Cafarnaum distante aproximadamente tres kilómetros la zona está caracterizada por un extendido sustrato rocoso que la hace poco adecuada para la agricultura pero rica de vegetación por la abundancia de agua por esa razón era un lugar ideal donde Jesús podía reunir cómodamente a mucha gente escribía la peregrina Egeria en su diario de viaje a comienzos del siglo V en su diario allí también hay por encima del mar un prado herboso con mucho heno y muchas palmeras y allí al lado las siete fuentes cada una de las cuales provee una gran cantidad de agua en este prado el señor ha dado de comer al pueblo con cinco panes la piedra sobre la cual el señor posó los panes se ha transformado en altar de esta piedra los visitantes se llevan lo que desean para su bienestar y trae provecho para todos el moderno santuario de la multiplicación de los panes y los peces retoma exactamente el perímetro y la forma de la basílica bizantina con tres naves traídas a la luz por las excavaciones de 1932 con su rica pavimentación musiva bien conservada la basílica fue a su vez edificada sobre una capilla preexistente del siglo IV de la que quedan vestigios de los cimientos la roca natural situada debajo del altar muestra haber sufrido la extracción de numerosos fragmentos como se cuenta en la narración de Geria nos encontramos en el lugar del milagro de la multiplicación de los panes un lugar donde desde la antigüedad hubo asentamientos humanos me gustaría especialmente hacerles notar los mosaicos el muro maestro en basalto elementos de la iglesia del siglo V de época bizantina que se pueden todavía admirar y sobre todo este mosaico central muy famoso el mosaico con la cesta de pan y los dos peces a derecha e izquierda es la única imagen entre estos mosaicos que presenta un carácter expresamente cristiano todas las demás imágenes con los más diversos tipos de aves y variedad de plantas como se pueden encontrar en la orilla del lago representan simples ornamentos y si se los observa con mayor atención se descubre la influencia egipcia si se observa bien se ve que en la cesta hay solo cuatro panes y cada tanto sucede que acá vienen clases de escuela árabe y naturalmente los niños comienzan a señalar y a decir hay solo cuatro panes pero por las escrituras sabemos que deberían ser cinco ¿dónde está el quinto pan? por lo general viene la respuesta puramente práctica el quinto pan está debajo no había más lugar para mostrarlo en cambio yo creo que el mosaicista de entonces ha representado intencionalmente solo cuatro panes para decir que el quinto pan es la eucaristía en el altar que en la eucaristía continúa hasta hoy el milagro de la multiplicación de los panes y por esta razón este mosaico aún está vivo para nosotros desde hace dos mil años Jesucristo sacia a una infinidad de personas el sustento continúa en Tagba que los antiguos peregrinos siguiendo la primerísima tradición indicaban como lugar preferido de Jesús y sus discípulos se sientan también el episodio evangélico de la llamada de Mateo pero hoy nada resta del camino público a lo largo del cual el evangelista había desarrollado su profesión de recaudador de impuestos vivo y custodiado a través de los siglos está en cambio el recuerdo del prodigioso amanecer que hizo de fondo a la segunda pesca milagrosa ocurrida ocurrida después de la resurrección y a la supremacía conferida por Jesús a Pedro en el encuentro con los discípulos alrededor del fuego encendido en la orilla tirad la red a la derecha de la barca y encontraréis ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla el discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro es el señor le preguntó por tercera vez Simón hijo de Juan me quieres Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo señor tú lo sabes todo sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis ovejas vistando estas orillas anotaba la peregrina geria se pueden observar los escalones sobre los cuales estuvo el señor los famosos escalones recordados por Egeria sobre los cuales estuvo el señor con referencia al epílogo del evangelio de Juan se pueden hoy observar sobre el costado del pequeño santuario del privado con clara referencia a este episodio también se le decía a la capilla lugar de los carbones un primer edificio del que quedan restos de muros con revoque blanco fue construido hacia fines del siglo cuarto en el mismo lugar cien años más tarde se erigió un nuevo edificio religioso en piedra basáltica que todavía es identificable este quedó en pie durante todo el medioevo ambos tenían como punto focal la roca sagrada llamada por los peregrinos con el nombre de mesa de cristo esta es aún hoy la característica principal de la humilde capillita moderna felices los que tienen alma de pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos felices los afligidos porque serán consolados felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Un paisaje ondulado de colinas sobre el azul encrespado del lago de Tiberíades. Aquí, hace dos mil años, las multitudes reunidas de todas partes recibieron uno de los momentos más altos del extraordinario y feliz anuncio de Jesús, el discurso de la montaña. En ocho revolucionarias bienaventuranzas subvertía toda jerarquía de valores humanos proclamando felices a los débiles, los perdedores, los suprimidos. Subiendo la colina de Tagba, hacia el norte, restos de muros del siglo IV, traídos a luz por el padre Belarmino Bagatti, es lo que resta del antiguo santuario, con un pequeño monasterio anexo, que acá debía señalar el lugar histórico del discurso, anotaba la peregrina Egeria. Hay una gruta subiendo a la cual el señor dijo las bienaventuranzas. La pequeña capilla absidal, construida acabando la montaña por encima de una pequeña gruta, abarcaba sobre el lado norte otra gruta natural regularizada en forma cuadrada mediante mampostería. Todavía hoy, en su revoque, es posible divisar los antiguos grafiti trazados por los peregrinos. El piso estaba cubierto de mosaico, cuyos fragmentos se encuentran hoy en el santuario de Cafarnaum. El nuevo santuario de las bienaventuranzas, edificado en 1937 sobre la cima del mismo monte, recuerda en la planta octogonal el número de las bienaventuranzas, transcritas sobre las ocho ventanas del tambor superior. La simplicidad de las líneas arquitectónicas y la luz que filtra del deambulatorio abierto en arcos hacia el altar central dan vida a un conjunto de gran armonía. En el exterior, el cuadro natural de excepcional belleza es en sí mismo una invitación a la pregaria. Mientras en el silencio de paz la mirada abraza las colinas, la llanura, el lago, alrededor del cual surgían aldías y ciudades del tiempo de Jesús, el viento parece traer al corazón del peregrino el eco de una voz. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró en presencia de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Una colina de forma cónica se eleva, solitaria e imponente, en la llanura de Esdrelón. Es el monte Tabor, en árabe Jebel al-Tur, la montaña, sagrado ya para las tribus israelitas de Zabulón e Isaacar. En este lugar, en una de las vistas más coestivas de Galilea, la antigua tradición confirmada por orígenes, al principio del siglo III, sitúa el episodio evangélico de la transfiguración. Los montes aparecen a menudo en la sala de Escritura como lugar de la revelación, símbolo de infinito, de proyección hacia lo divino. Ir hacia las alturas significa no quedarse quietos en el valle, sino disponerse al camino, aunque sea agobiante, para subir hacia una luminosidad más esplendorosa, al encuentro de un cielo más límpido y diáfano. En la magnificencia de la luz divina, en la grandiosidad del fulgor divino, los tres apóstoles contemplan a Jesús en compañía de Moisés y Elías, que en el Antiguo Testamento encarnan la ley y los profetas. Moisés y Elías están junto a Jesús para indicar que en él se cumplen las antiguas profecías en la Biblia y a él converge y se dirige toda la historia de la salvación. Pedro dijo a Jesús, Señor, que bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Casi como el cumplimiento de la instintiva propuesta de Pedro en la cima del Tabor, en el encanto de una magnífica vista de las colinas y los valles de Galilea, se distinguen todavía hoy edificios de todas las épocas, un templo cananeo, al menos según algunos arqueólogos, las iglesias y monasterios cristianos y también las fortalezas cruzadas y sarracenas. El anónimo peregrino de Piacenza atestigua en el año 570 la existencia de tres basílicas bizantinas. Un siglo después, Arculfo encontró aquí una comunidad de monjes, una presencia atestiguada también por un documento del siglo XI que menciona el obispado de Tabor, que constaba de cuatro iglesias. En el tiempo de la dominación latina, los benedictinos erigieron una abadía provista de bienes y rentas por el príncipe Tancredo y la protegieron de una muralla fortificada que, sin embargo, no la salvará de la furia del sultán Al-Malik, que la derrumbó para edificar un bastión de defensa cuya puerta del viento, Bab el-Awa, todavía hoy señala la entrada a la cima. Los cristianos volverán al monte aproximadamente un siglo después, construyendo un nuevo santuario destruido a su vez por el sultán Bivars en 1263. El monte quedará abandonado durante más de cuatro siglos, hasta la llegada de los franciscanos en 1631. Los frailes, desde la mitad del siglo XVIII, se dedicarán al estudio de las ruinas del pasado y ya en 1924 erigirán la basílica que conserva los restos de los edificios anteriores, la iglesia cruzada y la del siglo VI. El arquitecto Barluzzi, al construir la imponente basílica monumental que actualmente está a la vista de los peregrinos, quiso edificarla sobre los restos de la basílica cruzada de la que quedan restos de mampostería en la cripta, podemos definirla también así, y que a su vez contiene los restos de la antigua basílica bizantina, de la que podemos ver mosaicos al lado de la actual basílica, con el ábside orientado hacia el este. Es interesante notar en el interior los mosaicos que recuerdan otras, podemos decir, transfiguraciones del Señor en el momento de su nacimiento, de la institución de la Eucaristía, de su muerte y su resurrección. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. La voz del padre desde la nube nos invita a escuchar al hijo, denominado en este caso como el elegido, mientras que en el bautismo fue llamado el predilecto. El título el elegido recuerda el misterio al que Jesús se iba a enfrentar en Jerusalén, su muerte, pero también el cumplimiento de la voluntad del padre. Esta es la invitación que a cada uno de nosotros nos llega desde este santuario, escuchar al hijo predilecto, el elegido, porque él nos ha dado a conocer el rostro del padre, y nos llama a cumplir en nuestra existencia la voluntad que Dios tiene sobre nosotros, aun en la dificultad. Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo, y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. A 15 estadios de Jerusalén, aproximadamente 3 kilómetros, sobre la ladera oriental del Monte de los Olivos, Betania representa el último descanso para quien, viniendo de Jerico, subía hacia la ciudad. El sitio es el escenario de tres episodios evangélicos de gran ternura y fuerza, el coloquio entre Jesús y Marta, la resurrección de Lázaro, la cena en la casa de Simón el leproso. Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Marta, ocupada con el servicio, se preocupa de dar una hospitalidad digna a Jesús, mientras María está sentada a los pies de Jesús. Escucha, es la perfecta discípula. Aquí vemos a Marta como una verdadera prisionera del modelo de la mujer que la sociedad oriental imponía. La mujer estaba hecha para el servicio. Jesús, por el contrario, liberó a la mujer y aceptó que también ella fuera discípula. Esta es una novedad absoluta en el judaísmo. Los rabinos no aceptaban mujeres entre los discípulos. Jesús, en cambio, sí. Acepta que María lo escuche. Está sentada como los demás discípulos. La antigua Betania corresponde al actual pueblo árabe Al-Azariye, del latín Lazarium, el nombre que dieron los cristianos a la aldea, que a partir del siglo IV se formó alrededor de una gruta subterránea identificada por la tradición local con la tumba de Lázaro, el amigo de Jesús resucitado cuatro días después de su muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. La idea de la resurrección no estaba aún muy aceptada en el Antiguo Testamento. Contamos solo con dos textos, uno del libro de Daniel, otro del libro de los Macabeos, que aceptan la resurrección de los cuerpos. Jesús quería preparar a sus discípulos para aceptar la propia resurrección de los muertos. Por esta razón, poco antes de su propia resurrección, vino aquí para resucitar a su amigo. Desde finales del siglo IV se llegaba al sepulcro de Lázaro por el patio que estaba frente de una gran basílica cristiana de tres naves, divididas por columnas y pavimentadas con espléndidos mosaicos. En el siglo VI, sobre el mismo trazado, pero un poco más al este, se construyó una nueva iglesia que conservaba las estructuras del primer edificio, que quedaron transformadas en atrio. Se mantuvo durante varios siglos y, en el medioevo, fue reforzada y embellecida con mosaicos y pinturas. En el siglo XII, por iniciativa de la reina Melisenda, los cruzados se edificaron sobre la gruta de Lázaro, transformada en crita, una nueva basílica de tres naves, entregada a los ciudadanos de las monjas benedictinas, a cuya abadía pertenecía Iobeta, hermana de la reina. En el siglo XV, toda el área fue incluida en una mezquita musulmana que dificultó el acceso al sepulcro a los peregrinos cristianos. Entre 1566 y 1575, la custodia de Tierra Santa abrió una nueva entrada para llegar a la tumba venerada sin pasar por la mezquita. Todavía hoy, 24 escalones conduce a un vestíbulo desde el cual, a través de una angosta abertura en el piso, antiguamente cerrada con una piedra, se desciende a la cámara mortuoria. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Betania es también el sitio donde vivía Simón el leproso que invitó a Jesús a cenar. Jesús aceptaba de buen grado la invitación a la mesa en casa de los fariseos. Estamos acostumbrados a ver en los fariseos solo a los enemigos de Jesús. En cambio, Jesús tenía muchos amigos también entre ellos y aceptaba su invitación. Y durante la cena vino una mujer con aceite perfumado y ungió los pies de Jesús. Los padres de la iglesia cuando comentan esta escena decían, la casa es la iglesia que debe llenarse del perfume de Jesús. El moderno santuario, edificado en 1954 por la custodia de Tierra Santa, según proyecto del arquitecto Barluzzi, está concebido como un mausoleo funerario y contiene en parte los restos de las antiguas basílicas precedentes descubiertas por las excavaciones arqueológicas. El sugestivo encuentro entre la penumbra y la luz que inunda la cúpula hace nítida, radiante, perceptible, la esperanza de la resurrección y de la vida que aquí nos entregaron las palabras de Jesús. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella diciendo, si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos, que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo en que fuiste visitada. Desde lo alto del Monte de los Olivos, antes de comenzar el descenso hacia Jerusalén, Jesús lloró por el destino de la ciudad. En el lugar donde la tradición sitúa el episodio evangélico, las excavaciones arqueológicas dirigidas por el padre Belarmino Bagatti, entre 1953 y 1955, condujeron al hallazgo de una necrópolis romana y bizantina, con alrededor de 40 tumbas en cámaras de diferentes tipos, con numerosos osarios probablemente de los siglos I y II. Los siglos y los escritos, dibujados o grabados en los osarios, son un testimonio importantísimo de la comunidad judio-cristiana de Jerusalén. A poca distancia se encontró una tumba que se remonta a la edad del bronce reciente, entre 1550 y 1200 a.C., con vasijas y adornos de diversa procedencia, chipriota, micénica, griega, armas y escarabeos, entre ellos uno con el sello del faraón egipcio Tummosis III. En la misma área se encontró una capilla bizantina contigua a un monasterio y un oratorio dedicado a la profetisa Ana, con cospicos restos de un rico pavimento musivo con decoración floral que padre Bagatti dató en el siglo VII. Sobre estos restos, la custodia de Tierra Santa construyó en 1954 la moderna capilla del Dominus Flevit. Cuatro bajos relieves traen a la memoria el afligido llanto de Jesús y su amargo reclamo a la ciudad, que se revela en una vista excepcional a través del gran ventanal situado detrás del altar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne bajo sus alas a sus polluelos, y no habéis querido. Por ello, se os va a dejar desierta vuestra casa.